Es deber de todo católico buscar la santidad. Lo dice nuestro Señor en el Evangelio, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Para ello tenemos que vencer nuestras pasiones desordenadas, tenemos que vencer nuestro apetito irascible y el concupiscible. Las pasiones en sí no son malas ni buenas, pero si se desordenan, si impiden hacer la voluntad de Dios, nos llevan a pecar. Por ejemplo, el deseo de descanso es bueno, es lícito. Todo ser humano después de una jornada de trabajo tiene el deseo de descansar y está bien, es justo dormir las ocho horas. Pero si este deseo se desordena y duermes más horas de las debidas, por puro placer y dejas de cumplir tus obligaciones, es pereza. El deseo de comer y alimentarse está muy bien. Después de trabajar duro tenemos que comer también fuerte, tenemos que alimentarnos bien, pero si este deseo se desordena, podemos caer en gula, comer más de lo necesario. Y esto también puede poner en peligro nuestra salud. También el deseo de tener una casa, una casa ganada con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, está muy bien. Pero si este deseo se desordena, podemos caer en avaricia. No solo queremos tener una casa, podemos tener dos, tres, cuatro y así ilimitadamente. Jesús llama a la santidad y la Iglesia también nos llama a ser santos. Para eso tenemos que tener la unión con Dios. Pero para unirnos con Dios tenemos que desapegarnos de nosotros mismos, de nuestro amor propio desordenado. Tenemos mucha tendencia al egoísmo, a no hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Para eso tenemos que ser almas de oración, almas mortificadas. Tenemos que buscar solo la mayor gloria de Dios, hacer lo que más le agrada a Él. No hacer lo que nosotros queremos, que muchas veces es desordenado. Para eso es importante hacer bien la oración. Si somos personas de oración, si rezamos, si nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos la gracia para cambiar, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra miseria, entonces estamos en verdad. No pasa nada por reconocernos pecadores. El problema es que a veces no lo reconocemos. Si lo reconocemos y queremos cambiar, tampoco tenemos que agobiarnos. Tenemos que pedirle al Señor que poco a poco nos vaya liberando de nuestras pasiones, de nuestro amor propio desordenado, de esa tendencia al pecado que nos arrastra. Además hay que tener en cuenta que el pecado es contrario a la razón. Muchas personas tienen sexo desordenado, que luego dan embarazos no deseados, dan aborto, relaciones prematrimoniales que acaban mal, se hace uno daño a sí mismo, la gente que cae en la gula, en el alcoholismo, en las drogas. Todo esto es un auténtico desorden. Por eso los mandamientos de la ley de Dios son para nuestro bien. Lo que pasa es que nosotros nos autoengañamos. Decía San Ignacio de Loyola que si el hombre nos autoengañase no podría pecar. Nosotros buscamos ese placer prohibido, que creemos que es bueno, pero es una fruta muy apetitosa por fuera, pero la vamos probando y se vuelve amarga. La verdadera felicidad solo puede estar en Dios, en hacer la voluntad de Dios, en ser mansos y humildes de corazón. Como dice nuestro Señor en el Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No dice aprended de mí, que hice los cielos, que hice todo el universo. No, no. La mansedumbre. Para eso tenemos que dominar la ira. La ira a veces tenemos... Hay una santa ira, como cuando nuestro Señor cogió el látigo en el templo y se indignó contra los que estaban ahí haciendo de la casa de su padre un negocio. Entonces esta ira está bien. El celo por la casa del padre le devora. Pero cuando es nuestro amor propio el que está herido, esa ira puede ser muy perniciosa. Entonces tenemos que controlar nuestras pasiones. También la pereza. Es muy fácil perder el tiempo. Es muy fácil no hacer nuestro deber, no cumplir con nuestras obligaciones de Estado. También en la lujuria. Hoy en día que las modas son tremendas en una gran ciudad, pues es muy fácil desviar la mirada. Tener un mal pensamiento, un pensamiento de impureza. Por eso es bueno estar atento. Siempre también la envidia. ¿Qué decir de la envidia? Siempre envidias la casa del vecino, el coche de fulanito. Si tú tienes un buen coche y el vecino tiene otro mejor, te mueres de envidia. Pues eso es una pasión desordenada. En el cielo no habrá envidias. Cada uno tendrá el grado de perfección que haya obtenido y cada uno estará feliz y pleno en Dios. No mirará si el de arriba está más alto que nosotros. Eso hay que tenerlo también muy controlado. La Iglesia nos pone los medios de santificación adecuados. Por ejemplo, la comunión frecuente. Es bueno ir a misa todos los días y se puede comulgar. Porque el cuerpo de Cristo nos da fuerzas para ser como Él. Si comulgamos siempre en estado de gracia y con esa disposición de recibir al Señor en nuestro corazón, Él nos va cambiando, nos va transformando en Él. Nos va haciendo humildes y mansos como Él. Nos va haciendo castos puros que busquemos solo la gloria de Dios. Nos va quitando las pasiones. Si nos confesamos con frecuencia, si reconocemos nuestros pecados, Dios da unas gracias a través del sacerdote para nos dar los consejos adecuados, nos perdona los pecados y así hilamos muy fino en el camino de la santidad. También es bueno las lecturas piadosas. Si leemos las vidas de santos, trataremos de imitarlos. Si leemos malos libros, malas lecturas, pues pueden ser motivo de tentación para nosotros. Pero un buen libro, una vida de santos, es motivo de edificación, de querer emularlos. También las buenas compañías. Es importante ir con un amigo a misa, luego hablar de cosas de Dios, rezar el rosario juntos, todo eso ayuda a la santidad. Pero, sin embargo, si tenemos malas compañías, pues lamentablemente no nos arrastran hacia la misa, sino hacia malos sitios, malos lugares. Por eso es muy importante usar de los medios. Son medios razonables para, poco a poco, ir ascendiendo en el camino de la santidad. También es importante tener un buen director espiritual, un padre sabio, santo, que nos aconseje y nos vaya marcando el camino. Nos vaya marcando la oración, si tenemos algún defecto capital, cómo combatirlo, cómo dominarlo, nos puede poner penitencias, nos puede dar el consejo que más se adecue a nuestro estado de alma. La sociedad va mal porque se ha olvidado el santo temor de Dios. La gente peca alegremente, entre comillas, sin pensar que luego va a haber un juicio, que va a haber un señor a quien dar cuentas. Por eso se ha perdido el sentido del pecado en la sociedad. No somos conscientes de la perfección de Dios, de que todo pecado, por mínimo que sea, toda falta de impureza, de gula, todo eso hace mucho daño a Dios. Y eso hay que repararlo, y no somos conscientes de ello.